Un estudiante de leyes que por las noches es mesera, fue la historia que convenció Ernesto Alonso para protagonizar por Ofelia Medina. Junto a ella, Andrés García, Lucía Méndez, Frank Moro y un elenco multiestelar que recordamos a la distancia del tiempo con cariño. Es el año de 1975, la telenovela Paloma. La historia inicia en Le Chateau, restaurante donde Paloma conoce a Daniel, joven médico de buena familia. Buenas noches. ¿Pero nos puede dar el teo o hay algún impedimento para que ponga las tasas sobre la mesa? La verdad es que, bueno, aquí está. ¿Qué pasa? Por favor, no se moleste. Qué pena. Qué tonta suerte. Entonces, Paloma, nunca serás bien. Creo que lo he sido siempre. Pero yo te necesito junto a mí. No como un recuerdo ni como una obsesión, sino como mujer. Entre Paloma y Daniel se establece una relación complicada gracias a que años atrás la madre de Paloma fue acusada por el asesinato del padre de Daniel. Por favor. Dame fuerzas para alejarme de ti. Te lo suplico, Daniel. No te voy a dejar nunca. No me busques, no lo hagas más. Pero si eres mía, lo vas a hacer siempre, toda tu vida. Ahora mismo estás deseando que yo te retenga. Que no te deje ir. Que no te deje ir. Y no te voy a dejar. Pero todavía sigue siendo una mancha, un estigma el hecho de que el padre de mis hijos muriera asesinado. ¿Ellos saben por qué? No, no lo saben ni lo sabrán nunca. Mis hijos ignoran que esa mujer lo mató. Y no lo sabrán jamás. Y tenga cuidado. Tenga mucho cuidado conmigo. Ahora podría hacerlo pedazos. Y créanme que no me faltan ganas. Las villanías corrieron a cargo de Berta Moss, quien interpretó a Catalina. Una mujer manipuladora y millonaria, madre de Daniel, que hace lo imposible por separarlo de Paloma. Quiero casarme con ella. Eladio. ¿Quiere casarse con ella? No, no es raro. Mire, Dora Luz pasa por ser una niña rica y a usted le vendría muy bien un matrimonio por dinero, ¿verdad? No paso por ser ninguna niña rica. ¡Qué bueno! Porque mañana tengo cita con el notario para cambiar el testamento. No deja de ser una amenaza, ¿verdad? No serías capaz, mamá. Ay, sí, querida. Ven, soy de muchas otras cosas que no te imaginas siquiera. Haga el favor de salir. Haga el favor de salir. Al lado de los protagonistas, Lucía Méndez interpretó a Rosa, una joven millonaria que lo pierde todo. Llegó a convertirse en amiga de Paloma y se enamora de Raúl, interpretado por Frank Moro. Y empezó a convertirse en amiga de Paloma y se enamoró de la vida. Rosa. Rosa. Ahora hemos iniciado algo. Nos une tal vez un afecto que ninguno de los dos podamos explicar, pero... Yo sí puedo explicar lo que siento por usted. El tipo de afecto que usted me provoca. Dígame. Héctor Bonilla fue uno de los enamorados de Paloma. Representó a un empresario voluntarioso que a su modo la conquistó. Dime. ¿Para qué? ¿Para qué goces oyendo que te quiero mientras tú piensas en otro? ¿Entonces me quieres? Puedo llegar a quererte. Nada más estoy esperando que me informen si puede ir ese señor. Qué bueno que... La hermosa Tere Velázquez representa a Eugenia, una antigua amante de Daniel. Me parece que yo iba a dejar que se casara Daniel con ella, después de la humillada que me ha dado. Casándose con una niña de barriada. Además, una señorita de mala muerte. Una mesera. Pero cuando Daniel se enteré, te voy a odiar para toda la vida. ¿Y quién te ha dicho que se tiene que enterar? Señorita abogada Paloma Romero Estrada. Tengo el honor de comunicarle que ha sido aprobada por los miembros de este jurado por unanimidad. La historia termina con la graduación de Paloma y la consumación de su amor. Daniel. Paloma. Te quiero. Te quiero. Todos mirarán pasar. Numerosas anécdotas hay en torno a la creación de esta historia. Entre ellos, los constantes choques que hubo entre sus protagonistas y antagonistas debido a sus temperamentos. O bien, los inolvidables temas musicales de Barry White y el mismo José José, que prestó su voz para el tema principal de la telenovela. Un acierto más del productor Ernesto Alonso. Llega. Todo mi mundo. Y el que me hagas. Y el que me hagas. Lo que me hagas. Le voy a hacer. Y el que me hagas. Gracias por ver el video.